Próximo 15 de noviembre, las alumnas del taller de pintura de la Casa de las Artes llevarán a cabo una exposición de arte referente a la Lotería Mexicana. Así lo indicó la directora Alicia Gustavo. Así es, este día 15 de noviembre vamos a tener por parte de las alumnas del taller de pintura una exposición de arte referente a la Lotería, recordando nuestras tradiciones mexicanas. ¿Y va a ser abierto para todo el público? Sí, va a ser abierto para todo el público el viernes 15 de noviembre y esta exposición la vamos a realizar en Casa de la Cultura, ahí en esas instalaciones, por el espacio para que pueda haber más acceso a que la gente vaya y conozca de esta hermosa exposición. ¿Con qué la siguiente? ¿Con la Casa de las Artes abierta para una exposición de pintura? Ah, sí, aquí tenemos abierta la exposición de pintura de los alumnos que han estado realizando durante todo el año y posteriormente esa exposición también la vamos a traer aquí para que ya esté puesta aquí y pueda venir la gente a visitarnos. En Casa de las Artes tenemos un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días de lunes a viernes. ¿Y sábado y domingo? Sábado y domingo no abrimos. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.